La Coordinadora Nacional Plan de Ayala está manifestando un acuerdo que tenemos al interior como organización en contra de las prácticas del fracking que se están realizando ya en el estado de Veracruz, en contra de todas las actividades de la minería y de alguna manera buscando que las autoridades se apeguen a la normatividad y hagan las consultas correspondientes a la sociedad veracruzana con respecto a la introducción también del gasoducto que va a pasar por la ciudad de Jalapa, Veracruz. Con respecto al fracking, nosotros tenemos una posición muy clara debido a que en el estado, principalmente en la zona norte, en la zona del Totonacapan, ya se está realizando esta actividad de fracking que va a venir a perjudicar enormemente el medio ambiente, las actividades agropecuarias y forestales y va a repercutir en la salud de las personas y también en su economía. En la zona de Panuco tenemos problemas muy serios porque nos engañaron a los mexicanos o nos dejamos engañar cuando nos dijeron que se iba a implementar una reforma energética porque ya no había petróleo. Nosotros estamos viendo que hay petróleo en Demasía, en México, en Tierra Firme y en el Golfo de México. Propiamente en Panuco, las empresas que están entrando a trabajar y que además escudan en Pemex están haciendo uso de los recursos naturales de manera indebida. Están utilizando mucha agua para la perforación de pozos. Ustedes saben que el fracking es una práctica que está prohibida en todo el mundo y que aquí en México, con la reforma energética, se permite que vengan empresas a extraer el gas y el petróleo a través de este método que causa el rompimiento de la corteza terrestre, de la parte dura de la roca madre y que es utilizados muchos productos químicos de altamente contaminantes que perforan la roca, extraen el gas, pero los residuos que tienen que extraer, como es el agua, ya sale contaminada y no le dan ningún tratamiento. Están usando estas empresas los cuerpos de agua, los ríos, incluso las presas de reserva de agua de los productores de la zona norte para hacer la perforación. Estamos demandando como coordinadora que separen estos trabajos, que la Semarnat, que Profepa, que todas las organizaciones y que el gobierno del estado emita una resolución con respecto a esta práctica. Con respecto a la minería, tenemos la mina Caballo Blanco donde hay susceptibilidad de afectar 50 mil hectáreas de los municipios de Actopan, de Alto Lucero, de Chiconquiaco, de Naolinco y todos los aledaños con algunas negociaciones que hicieron los gobiernos del estado anteriormente y la federación y que la gente no sabe que esa superficie va a ser afectada, pero que además trae aparejadas las altas consecuencias de contaminación. Creo que la superficie del estado de Veracruz debería estar destinada para la producción de alimentos, de leche, de ganado y que lamentablemente estas prácticas no dejan ningún beneficio para la sociedad veracruzana. Ustedes deben de saber también que del 100% de las ganancias que obtienen las empresas mineras en el país solamente dejan de ganancia el 1% para el país y ese 1% tiene que utilizarse para restaurar las zonas impactadas, para darle asistencia técnica y asistencia médica a las personas para la compra de, o para la construcción de hospitales. Entonces, el estado no tiene en absoluto ninguna ganancia. Le estamos pidiendo como Coordinadora Nacional Plan de Ayala al gobernador que se manifieste de manera muy clara, muy transparente, porque no podemos dejar que el estado de Veracruz sea afectado por estas prácticas mineras que van a causar un gran daño. Ahora, tenemos la planta núcleoeléctrica muy cerquita y ese es un grave riesgo. Recuerden que Laguna Verde ya cumplió su ciclo de vida. Son 30 años que debió de haber funcionado y de manera irresponsable la Secretaría de Energía está dejando que corre el tiempo y no sabemos en qué condiciones se encuentre con los consiguientes peligros de un posible daño que pueda sufrir la planta que nos va a afectar a todos. Entonces, aquí, sean campesinos, sean profesionistas, seamos estudiantes, seamos lo que sea, todos somos afectados por ese problema tan grave de contaminación, de irresponsabilidad con que la Semarnat, la Profepa y todas las demás instituciones están manejando su mecanismo de autorización para que sigan esas empresas explotando. Entonces, categóricamente, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala manifiesta el apoyo a las demás organizaciones que están en la lucha en contra de estas prácticas. No queremos al Estado de Veracruz con explotaciones mineras ni petroleras de esa magnitud y estamos pidiendo la salida de esto. Y vamos a conformar un frente con todas las demás organizaciones, investigadores, estudiantes y la población en general para luchar en contra de esto.